Traíamos nuestras raíces desde Guadalajara. Nuestros abuelos, tíos y todo el mundo pues les fascinan las tortas sagradas y a todas nuestras amistades, ¿no? Entonces pues el sazón de nosotros pues viene de familia. La única estrés que sí me da de este trabajo son haciendo las salsas, el picante, porque son muchos también condumentos y son diferentes salsas que tenemos y especialmente el chile es lo que me hace durar más. Yo como preparo la torta seguro que esté bien el pan, tiene que estar bien crunchy. La corto, la abro y luego ya le saco el pan lo que es, porque tiene dos piezas, los frijoles y luego le quito el pan de arriba para que quepa bien la carne. Le agrego la carne y luego ya voy con el picante, ya lo que me pidieron del 1 al 10 y ya se lo agrego y luego después de eso ya voy con la salsa de tomate, que es la ahogada. Le agrego dos cucharadas y ya de ahí pues ya está bien ahogada y ya van, si quieren cebolla, igual también se puede agregar cebolla y también si quieren un limón, se puede agregar también un limón. Yo normalmente le pongo un 4, porque a mí me gusta comérmela pues a gusto, no estar sudando, no estar llorando. El otro día vino el Canelo Álvarez con toda su comitiva y todo el mundo comió feliz de la vida Canelo, dice que se sentía como en su tierra. Y al día siguiente de pura casualidad vino el terrible Morales y le dije, oye fíjate que ayer vino el Canelo. Dice, no me lo hubiera encontrado para darnos un entre. Si no le gusta, le regresamos su dinero, pero si le gusta nos recomienda. Y entonces a base de eso nos hemos quedado con puras recomendaciones a diario va creciendo de puros recomendados. Que vengan y que se disfruten su torta igual y que nos sigan recomendando. Es increíble todos los días como se va la gente dando las gracias, lo cual es muy raro en un restaurante que todos los que se van de comer se les vayan diciendo, estuvo riquísimo, volvemos y muchísimas gracias.